Bueno, nos encontramos con la profesora Laura Salas de la escuela Dr. Jorge Loinas que tienen un trabajo también presentado. Contanos qué nos están mostrando los chicos. Bueno, los ejes del proyecto fueron el ciclo productivo del papel y la madera y con cada uno de los materiales ellos elaboraron estos productos tecnológicos. Fueron muy creativos en estos trabajos. Ahí las chicas están mostrando la parte de contenidos conceptuales y ahora te vamos a mostrar los trabajitos que hicieron. Con lana, hicieron monotelares, con papel y trabajamos con la técnica origami, que es una técnica japonesa, y con papel trabajamos, con papel reciclado y papel mallé. Vemos que los chicos han hecho una gran cantidad de trabajos. ¿Todos ellos lo hicieron a partir de este trabajo de Feria de Ciencias? Sí, todo a partir de eso que nos llevó desde el principio de año, porque fue un trabajo muy elaborado donde pudimos trabajar todas las áreas de contenidos curriculares y, bueno, fueron muy creativos donde ellos pudieron expresarse, digamos, a través de estos trabajitos y obtuvieron, bueno, estos resultados. ¿Hace mucho que participan en Feria de Ciencias? No, es la primera vez, en nuestro grado. Ya la escuela participó otros años con otros trabajos y nosotros es la primera vez que presentamos un trabajo. Me imagino a los chicos muy contentos con los resultados. Sí, les gustó mucho, les gustó mucho hacerlo, lo disfrutaron mucho y, bueno, esta es una experiencia única para ellos, así que la han aprovechado muchísimo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos.